Hola chicos, bienvenidos a la primera edición de Toon Class Pro. En esta ocasión vamos a dibujar un personaje muy conocido como Lápiz 2B. Iniciamos con el proceso. Van adivinando mientras vamos haciéndolo. Esta es la primera zona, vamos a hacer una línea recta. Y después de esta línea vamos a hacer una línea horizontal, uniendo los puntos para lograr un punto central. En esta parte, luego vamos a hacer una idea de lo que va a ser el rostro. Montamos líneas paralelas, las cuales tengan la misma medida. Y así vamos a hacer unas diagonales de punto a punto. Esto nos va a ayudar a poder enfocar y tener una idea más simétrica del rostro. Vamos de ahí a hacer este círculo. Es un semicírculo, pues no tiene que ser tan perfecto. Nos va a ayudar a mantener la idea y poder hacer la mandíbula del personaje. ¿Ven el punto inicial que puse? Pues para eso servía. Vamos a tener unas ideas aquí. Pan, pan, pan. Y miren cómo va funcionando y se va semejando. Esta zona de la frente es para poder realizar las cejas. Las cejas son un poquito más complicadas, entonces tienen que tener estos puntos paralelos aquí, aquí, en esta zona. Y justamente aquí para poder llevar la parte de la nariz y la boca. Recordemos que los personajes de anime son muy estilizados. Es por eso que tienen todo este tipo de simetría en el rostro. Vamos definiendo la zona de la mandíbula, la zona de las mejillas. Y ahora enfocamos la parte de la cabeza. Ahora vamos poniendo de punto a punto la nariz. ¿Ven cómo se va formando? Bien, en la boca pues es solo una línea medio inclinada y pues la parte baja para la zona del labio inferior. Vamos definiendo también las cejas. Y de ahí pues los ojos. Vamos con los ojos. Vamos a esa parte de abajo. ¿Ven esta línea? Pues ahí es justo el punto donde termina el ojo del anime. Se van viendo de quién se trata, ¿verdad? No me gusta mucho esto. Vamos a arreglarlo un poquito más. Vamos a darle un poquito más de seriedad. Y pues vamos definiendo también los ojos así. Y los rasgos característicos que llevan estos personajes. ¿Se fijaron? Son esas líneas sobre las mejillas. Ahora en este punto vamos definiendo el cabello. El cabello del personaje pues tiene muchas puntas y es un cabello bastante aborotado. Les ponemos estas puntas sobre las cejas para poder crear esta sensación de que existe un volumen. Definimos también las orejas pues son bastante puntiagudo. El punto de inicio de las orejas pues viene también desde la línea central. Vamos definiendo el cuello. No es tan complicado realmente. Si empiezas a tener la práctica vas a lograrlo mucho más rápido. Y pues vamos definiendo un poco la zona de esto. Seguimos definiendo el cabello. Ya saben quién es verdad. Es Goku. Exactamente. Y realmente no es nada complicado hacerlo. Y comencemos el delineado con un marcador. Tómense su tiempo al delinear cada una de las partes. Una vez que terminamos de delinear todo empezamos a borrar la parte del lápiz. Y iniciamos con la pintada. Yo pues estoy haciendo las sombras con un plumón color carne. En toda la zona derecha ya que la luz viene por la parte izquierda. Definiendo así pues una red de volumen. Y con un lápiz color carne también. Iniciamos con la parte del pintado de todo el rostro. En esta zona voy a hacerlo al revés. Voy a empezar con la parte del lápiz y después voy a definir la parte de las sombras con el plumón. Luego volvamos a pasar el trazo para que intensifique más el color. Lo mismo en la parte del cuello, en la parte de las orejas. Y toda la parte de la zona de la clavícula y los pectorales. Ya va tomando forma ¿verdad? El color intensifica más. Y seguimos definiendo un poco más para que podamos darle más volumen. Luego ponemos en negro la parte de los ojos, las cejas. Y también iniciamos con este mismo plumón negro la parte del cabello. Es importante tener una hoja para que no puedas manchar ya que lo hemos hecho bastante rápido. Y aún así el marcador inicial, que era un lápiz de 0.4 milímetros, estaba demasiado fresco. Entonces para no ir manchando demasiado, vamos a poner una hoja para que no maltratemos el dibujo. Voy a definir esta parte así y vamos a probar con un color casero, pues un color negro. ¿Ven como define también? No tiene la misma intensidad del plumón, pero vamos a lograr una especie de técnica mixta. Volvemos a remarcar para que tenga una mayor vibración de color y así poder tener una homogeneidad en todo el proceso de la pintada. Detallamos los ojos para crear mayor volumen y los rasgos característicos de la batalla. Lo mismo haremos en la ropa. Al final puedes terminar agregándole detalles de fondo, como rayos o los mismos destellos que lleva Goku cuando está en proceso de transformación. Chicos, no olviden dejarnos sus comentarios y saber que otro personaje les gustaría que dibujemos en la próxima sesión. Espero les haya gustado este primer dibujo, en este caso de mi personaje favorito, Goku. No te olvides, síguenos en nuestras redes sociales y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.